Hola, les saluda el Dr. Esteban López con BeCovered, Texas. Créanme que como médico conozco a fondo los retos que enfrenta nuestra comunidad hispana en lo que se refiere al cuidado de nuestra salud. Todavía muchos en nuestra comunidad recurren a los curanderos y los remedios caseros debido a la desconfianza que le tienen al sistema de salud. Para otros, nuestro sistema de salud es simplemente inaccesible. Nuestros estudios demuestran que un 25% de los latinos que viven a lo largo de la frontera entre Texas y México no están satisfechos con el sistema de salud. Al igual, nos hemos dado cuenta que los latinos prefieren una afinidad cultural y servicio con atención personalizada, en su idioma de preferencia. Yo siempre soñé con ser doctor porque quería ayudar a las personas en su momento de mayor necesidad y también para ayudarles a aprender los buenos hábitos requeridos para disfrutar de una vida saludable. Nuestra campaña BeCovered, Texas ofrece valiosa información sobre los planes de seguro médico para que así nuestra comunidad pueda tomar buenas decisiones acerca del cuidado de su salud. Si usted desea tomar el control sobre su estado de salud, lo primero que debe de hacer es escoger un médico de cabecera. La razón es sencilla. El médico de cabecera es con quien primero recurre cuando le surge un problema de salud. Es con quien usted forma una relación de alta confianza, ya sea en un momento importante, como durante una enfermedad seria o simplemente cuando se le visita para esos chequeos periódicos de salud. En cualquier situación, usted debe de sentirse totalmente en confianza con su médico de cabecera. Es la persona con la que usted debe de compartir todos los temas del cuidado de su salud. Estos son cinco consejos a seguir en la selección de un médico de cabecera. Asegúrese que el doctor participe y acepte su plan de salud. Busque a doctores que atiendan sus temas de mayor importancia. Solicite recomendaciones de amigos y familiares. Busque a un doctor ubicado cerca de usted. Conozca en persona al doctor y siéntase cómodo con él o ella. Su médico de cabecera se puede volver en una relación que usted tenga para toda la vida. Visite nuestra página becover.org para recibir más información tanto en inglés como en español sobre este tema. Gracias. 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 Gracias.